Es la imagen de la semana en Barranquilla, Colombia. El presidente Iván Duque recibe de manos del Rey de España el Premio Mundial de la Paz y la Libertad, otorgado por la Asociación Mundial de Juristas a la Sociedad Colombiana por su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Este reconocimiento que hoy recibe la democracia colombiana enaltece a todo un pueblo, enaltece a todos los ciudadanos, a los ciudadanos de la Colombia profunda. Felipe VI también alabó la resiliencia del pueblo colombiano. La democracia colombiana que se ha mantenido con firmeza, pese a los muchos riesgos a los que ha tenido que hacer frente durante tantos años, va a sentirse reconocida, confortada y alentada, estoy seguro, por esta importante distinción. El galardón llega poco después de la conmemoración del quinto aniversario del acuerdo de paz alcanzado con las FARC, tras cinco décadas de conflicto armado que dejaron alrededor de 260.000 muertos y unos 120.000 desaparecidos, la mayoría civiles. En distintas ocasiones el rey Felipe ha elogiado ese acuerdo de paz. Pero no son las únicas flores que ha dejado el discurso real en Colombia. El monarca no olvida que este país acoge a casi dos millones de migrantes venezolanos. Colombia ha sido un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. La visita sirvió para realzar la importancia de las relaciones bilaterales entre España y Colombia. En Barranquilla el rey pudo ver el alcance de algunas de las infraestructuras construidas por empresas españolas, como el nuevo puente Pumarejo, el más ancho de América Latina. También habló con Iván Duque de otros temas de interés bilateral, como la lucha contra el narcotráfico, la pandemia Campo, este último, en el que España donó a Colombia más de un millón de vacunas contra la COVID-19.